Leona, nuestra querida compañera revolucionaria, porque decisión de la comunidad, del pueblo organizado, decisión del poder popular, este centro de acopio lleva el nombre de un viejo luchador guerrillero revolucionario que fue desaparecido en esta zona que, como sabemos, fue una de las zonas guerrilleras de mayor potencia en el país en la lucha de los años 60, 70, el compañero Candelario Carrillo, gloria eterna a nuestros luchadores de siempre, gloria eterna a los revolucionarios, a las revolucionarias, y sobre todo a esos desaparecidos, desaparecidas. Debemos aprovechar oportunidades como esta para siempre estar recordando a los más jóvenes, sobre todo, las verdades de la Cuarta República, las persecuciones, los asesinatos, los desaparecidos, cómo aquellos gobiernos reprimieron verdaderamente al pueblo que se organizaba, por supuesto, para luchar por su verdadera libertad y soberanía. Uno de los desaparecidos de esta zona, no el único, ahí se continúan realizando los trabajos. Está aquí con nosotros también Carlos Arturo Hernández, uno de los diputados recién electos al Consejo Legislativo del Estado Barina, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, residente de esta zona, creado aquí en Las Veguitas, y uno de los promotores, junto con el Poder Popular organizado, como decía, de esto que estamos concretando hoy. Que este centro de acopio lleve el nombre de este camarada Candelario Carrillo. Nuestro saludo a toda la familia de Candelario. Sabemos que por allí está uno de sus hermanos, que tiene ya 70 años y un poco más. Está allí entre el público, donde vamos a llegar después del recorrido, para cumplir con el pase, la transmisión, que el pueblo de Venezuela vea, efectivamente, lo que estamos inaugurando hoy aquí. Y entonces, compañero ministro, este centro de acopio para 520 y un poco más toneladas en la capacidad de almacenamiento, para el beneficio de todos los habitantes de esta querida zona del municipio Alberto Arbelo Torrealba. Vamos a hacer el despeje de cinta, a cumplir con la inauguración. Veamos, María, mete la mano, María. María Leona y todos los demás. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Compañero ministro, bueno, le doy la palabra para que usted, en el recorrido, le muestre al pueblo de Venezuela lo que significa este otro centro de acopio de todos los que tenemos en el país, la capacidad de almacenamiento, las toneladas que estamos distribuyendo en Venezuela y en Barinas, a través de Mercal, de Pedeval, lo que es la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, pues, en general. Ministro, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias, señor gobernador. Sí, cumpliendo esta tarea, esto es uno de los sueños de mi comandante Chávez. Como lo dice mi comandante, hay uno de sus pensamientos. Mientras esta revolución siga viva, el pueblo venezolano cada día se alimentará y vivirá mejor. ¡Viva Chávez! Aquí estamos los soldados de mi comandante Chávez, cumpliendo esa tarea que nos ha ordenado mi comandante Chávez para hacer que el pueblo todos los días viva mejor. Como bien usted lo decía, esta es una instalación que cumple particularmente con esa articulación parroquial, municipal, regional y nacional. Porque esta instalación, el movimiento de tierra lo hizo la alcaldía, el espacio lo donó la alcaldía, la infraestructura la hizo Pedevesa, Mercal, nuestra misión alimentación está encargada de lo que es los productos alimenticios y todo el almacenamiento. Todavía queda una parte por realizar, que es lo que es la parte de almacenamiento en frío para que esto se fortalezca más. Es lo que mi comandante Chávez ha ordenado todo el tiempo, que trabajemos de manera articulada cada una de las diferentes esferas del gobierno para que el pueblo viva todos los días mejor. Y particularmente... Disculpa, ministro, que es bueno resaltarlo en este momento. La parte que estamos dejando inaugurada hoy es el almacenaje en seco, digamos. Correcto, sí, señor. El almacenaje de los alimentos no perecederos, donde se ha invertido, como tú decías, la alcaldía, PDVSA, el gobierno nacional a través de PDVSA, del Ministerio de Alimentación, alrededor de 14 millones de bolívares. Y cuando se termine la parte refrigerada, que es la segunda etapa, vamos a tener una inversión. Y eso debe ser, a más tardar en unos 3, 4 meses, que eso esté listo, tendremos aquí una inversión total de cerca de 32 millones de bolívares. Eso es, bien importante que todo el pueblo tenga esos datos. Sí, señor. Y esto precisamente pasa por más parte de toda esa articulación que mi comandante Chávez ha ido ordenando que se realice, por supuesto, desde la producción primaria, con el fortalecimiento de nuestra gran misión agro-venezuela, todo lo que es sistema de acondicionamiento, almacenamiento como este, de primera calidad para productos alimenticios que van a satisfacer la necesidad alimentaria del ser humano. Y por supuesto, toda una red a nivel nacional desarrollada por Mercalito, Pedevalito, Viciabasto, Bicentenario, Mercal, Pedeval, toda una red que ya a nivel nacional está conformada por más de 23 mil instalaciones que le llevan al pueblo venezolano el acceso a los productos alimenticios. Particularmente aquí en el Estado de Varinas, tenemos un promedio de 630 instalaciones entre Mercales Móviles, Tipo 1, Tipo 2, Mercalito, Supermercales, Centro de Acopio, Abasto Bicentenario, Pedevales, Pedevalito, Almacenes de Frío, de Pedeval, de casa, frigoríficos, toda una red que solo se ha desarrollado en Venezuela gracias al liderazgo de nuestro comandante presidente, de mi comandante Chávez, que tuvo la visión estratégica de proteger al pueblo venezolano en el acceso a los productos alimenticios y que esos productos no se han visto como una mercancía, sino como productos para satisfacer la necesidad alimentaria del ser humano. Es propicia también la ocasión, señor gobernador, porque en el día de hoy, que es una de las tareas por las que nos acompaña nuestra querida diputada María León, nosotros hemos ido desarrollando por intuiciones de mi comandante Chávez lo que es también la red de defensoras y defensores de la alimentación y los productos alimenticios, los productos de primera necesidad, que forman parte del desarrollo del ser humano, del vivir viviendo. Eso lo hemos ido desarrollando en varias etapas y que conforman, por supuesto, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, a nivel parroquial, hasta llegar a la calle, al barrio. El día de hoy estamos juramentando a nivel nacional más de 12.320 personas entre defensoras y defensores del sistema alimentario a nivel nacional, lo que es la red de seguridad y soberanía agroalimentaria. Una red formada por toda una serie de personas que hemos ido entrenando, que hemos ido preparando en todo esto que podemos ver aquí a través de nuestras cámaras. Aquí tenemos todo el articulado, que este articulado lo ha ido desarrollando mi comandante Chávez también, cada una de las etapas. Comenzando desde la constitución nacional, la primera constitución aprobada por referéndum, por referéndum nacional, que el pueblo votó la aprobación de esta ley. Ayer hacía mención nuestro vicepresidente el tema de los sueldos y salarios, porque la oposición anda por ahí inventando que nada más a ellos se les ha ocurrido aumentar el salario. Resulta que nuestra constitución, mi comandante Chávez en compañía del pueblo, sacó un artículo que habla precisamente de lo que tiene que ver, el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Esto nada más lo ordenó mi comandante Chávez. Y así por supuesto, así tenemos cada una de las leyes, nuestra ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria, que también fue puño y letra de mi comandante Chávez para proteger el acceso a los productos alimenticios. Yo no sé para que usted me acompañe antes de pedir el pase y hagamos la juramentación de estas defensoras y defensores. Y que le demos la palabra a María Leona. Bueno, antes de hacer la juramentación. María rápidamente nos haga una reflexión sobre lo que significa esta juramentación de la red para seguir la lucha contra el acaparamiento y la especulación y el significado rápidamente, María, del nombre que la comunidad ha decidido darle a este centro de acopio de ese viejo luchador, guerrillero desaparecido, Candelario Carrillo. Bienvenida, María. Gracias. Lo primero, asegurar con Alí Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Aquí, aquí está vivo Candelario Carrillo. Está vivo, no está muerto. Aquí cada vez que una ama de casa o una persona venga, voy al Candelario Carrillo, no está muerto, está vivo. Y ese es el consuelo para sus familiares y para todos nosotros que compartimos la lucha de los años 60 en esta zona, en el frente José Antonio Páez, dirigido por nuestro comandante Pablo. Después ahora tenemos otro comandante. Ya Pablo pasó a segundo plano. Es importante que la gente sepa, María, y por eso te invitamos hoy aquí especialmente, porque tú formaste parte del frente guerrillero al que perteneció también Candelario Carrillo, que funcionó en toda esta zona del municipio de Alberto Arbelo, Torrealba y municipios aledaños. No, y es muy importante, como señalaba nuestro ministro, el salario. Aquella Cuarta República con Betancur rebajó en 10% los sueldos y salarios de los trabajadores. Y viene Chávez, Hugo Chávez, y alcanza el sueño de los trabajadores en el mundo, que es indexar el salario, eso de que el salario aumentará tanto como aumente la inflación. Y como dice el ministro, es constitucional, son ridículos los que andan por allí diciendo una ley de sueldo y salario por encima de la constitución, no hay nada. Y eso lo previó ya el comandante Hugo Chávez. Bueno, y vamos a juramentar antes de despedir el pase, vamos a juramentar la red y luego seguimos conversando. Pero es importante que el pueblo vea a través del sistema de medios públicos la juramentación de esta red. Ministro, por favor, haga la juramentación. Un beso para mi comandante Hugo Chávez. Sí, mire, para despedir el pase o antes de despedir el pase, bien importante, en el día de hoy estamos juramentando más de 12.000 personas dentro de esta red de distribuidoras y de defensoras y defensores de la seguridad alimentaria. Ahí, con la atención de todos los que estamos juramentando desde aquí, desde Varina. Desde el municipio de Alvelo, Torrealba. Levantemos la mano derecha. La mano derecha. Juran ustedes ser defensores y defensoras de la seguridad y soberanía alimentaria para no dar descanso hasta cumplir con el mandato del comandante Chávez y de la hija predilecta de esta revolución y madre de todas las leyes. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela de garantizar junto a este pueblo de hombres y mujeres de maíz el derecho a la alimentación, estipulado en su artículo 305, defendiendo nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Juran luchar hombro a hombro como pueblo organizado junto a este gobierno revolucionario en contra de todos aquellos que conspiran para arrebatar los logros que hemos obtenido en estos últimos 14 años de proceso revolucionario y que conspiran para arrodillar al pueblo que se ha alzado en sueños y en dignidad atacando su bien más indispensable que es el alimento. ¿Lo juran? ¡Lo juran! Encaminémonos pues por todo el país con el filo del pensamiento y la espada de lucha como hijo de Bolívar con el fin de consolidar nuestra soberanía alimentaria y la verdadera independencia nacional. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Señor Gobernador. Bien, muchas gracias. Entonces una vez juramentada esta red en Barinas y a nivel nacional, se despide este pase del Sistema Nacional de Medios Públicos. Muchas gracias. ¡Abrazo! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Abrazo a todo el pueblo de Venezuela! ...queda inaugurado este centro de acopio candelario.